Muy buenos días a todos, soy Raúl Chapado, el presidente de la Real Federación Especial de Atletismo y siento no poder compartir con vosotros este momento tan emotivo, este homenaje, porque yo creo que es un homenaje a una figura, bueno, relevante, ¿no?, con una figura que fue el origen o parte del origen de nuestro atletismo, que es don José Luis Torres Paisa, que es como lo conocemos en el mundo del atletismo, y no se me ocurre, mejor homenaje para él, que una pista de atletismo, allí donde pasó tantas horas, allí donde adoctrinó a tantos atletas y a tantos entrenadores, lleve su nombre. Desde la federación te queremos reconocer que hayas sido no solo el primer atleta en representar a España en Camatua Europa, que hayas batido más de 12 récords de España, que hayas sido tantas veces internacional, más que hayas sido entrenador, has sido además entrenador de entrenadores, y un entrenador de entrenadores es un maestro, y un maestro es alguien que no solo enseña conocimientos, sino que enseña valores, enseña comportamientos, enseña a vivir y a vivir mejor. Por eso, José Luis, te queremos entregar hoy este reconocimiento, nombrándote Grande del Atletismo Español, y ser un grande del deporte español, y ser un grande del deporte español es un grande de España. Has ayudado a construir un deporte, ese deporte a día de hoy tiene una salud muy fuerte, somos lo que somos gracias a ti, y a gente como tú, y desde aquí, este trofeo, pero sobre todo, nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestra admiración eterna, y nuestro agradecimiento permanente. José Luis, de verdad, desde aquí, mil gracias en nombre de todo el atletismo español. Un abrazo.